Este art home surge al principio del confinamiento hace unas semanas ante la necesidad de seguir trabajando. Me he negado al hecho de que por estar encerrado no pueda seguir creando y he retomado un proyecto que empecé hace ya muchos años que es el de pintar en ventanas de hoteles o de casas en las que vivía y ahora más que nunca le he visto sentido a esto, el hecho de jugar con lo que hay fuera de la calle y he visto que me liberaba, he visto que me ayudaba y al poco pues he pensado que podía ayudar a otros y es el momento en el que he lanzado a través de mis redes sociales la invitación, la propuesta que todos se unan. De las cientos de obras que recibimos, he recibido desde más de 50 países de todo el mundo, todas me han hecho muchísima ilusión pero en especial recibir todos los días una pieza de mi padre hecha en la casa que tienen mis padres en Santander significa mucho para mí porque quiere decir que están bien y que están ilusionados y eso pues me hace feliz y me tranquiliza. Gracias. 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 Gracias.